Hola chicas y chicos, ¿cómo estáis? Bueno, vamos con la última hora de nuestros madridistas Mbappé, que ya sabéis que tiene esa rotura de la nariz, que ya he dicho de Shams, que va a tener que ser operado, pero que no va a ser ahora con la selección francesa. Hoy estábamos pendientes de ver si entrenaba, si no entrenaba, porque estaba prácticamente descartado para el viernes y finalmente ha salido a calentar, no con una máscara, sino con una especie de apósito en la nariz. Ha entrenado, eso sí, en solitario, vamos a comentar la última hora y también vamos a hablar de Kroos y Modric. La cara y la cruz, Kroos en octavos, o prácticamente en octavos, me parece que ya está en octavos, después de ganar 2-0 Alemania a Hungría en un partido donde han sido muy superiores y Modric, que está hundido después de haber empatado su partido Croacia contra Albania, se le ha visto realmente afectado. Venga, vamos a comentarlo. Bueno, vamos a empezar con esto de Luka Modric porque ha sido lo primero que ha sucedido. Esta tarde a las 3 de la tarde de la española se jugaba ese Croacia-Albania, un partido que ha empezado francamente mal para Croacia porque han empezado perdiendo 0-1, pero han conseguido remontar el partido en la segunda parte en apenas un par de minutos, se ponían las cosas bien, de cara, tenía que ganar Croacia después de perder su partido 3-0 contra España. Y la verdad, no sé, lo tenían prácticamente controlado, pero en el último minuto, o casi último minuto, me parece que era el 94, les ha empatado a Albania. Una Albania que se ha ido arriba, que ha empezado a luchar, que se lo ha creído muchísimo, que han peleado, que son unos guerreros porque lo han demostrado, y han empatado el partido, como digo, en el último minuto. Croacia es el farolillo del grupo, lo tienen muy, muy complicado para pasar a octavos, de hecho, bueno, se tienen que dar una serie de carambolas que no sé si se van a dar. De entrada tiene que ganar a Italia en el último partido, que son palabras mayores, y al final es la sensación de una gran generación, una gran generación de Croacia, que pues han ido pasando los años y no se ha rejuvenecido, no han tenido una transición como la que seguramente esperaban, y es una generación que dio mucho, que ha hecho muchísimo, pero que ahora mismo pues está de capa caída, ¿no? Por supuesto liderada por Modric, que es lo que nos importa, y al que se le ha visto realmente hundido después del pitido final, ha jugado todo el partido, se vuelve a demostrar, ¿no? Que Modric realmente cuando más brilla, cuando mejor está es, pues cuando ha jugado esta temporada en el Madrid, esos 20 minutos finales, 25 minutos finales, algún partido en el que ha salido titular, pero no está para los 90 minutos un partido, al partido siguiente otra vez todo el partido, es una sensación muy rara, la verdad, y a él se le ha visto muy mal y muy afectado después de que haya terminado el partido, sentado en el suelo, manos en la cabeza, visiblemente emocionado, porque sabe que Croacia tiene un pie y medio fuera de esta Eurocopa, y que seguramente sea su última Eurocopa, vamos a lo milagro estratosférico, será su última Eurocopa y puede que se marchen en esta primera fase de grupos, ¿no? Me ha dado mucha pena verle así, no me gusta ver así a Luca Modric, evidentemente, pero bueno, es verdad que creo que la generación exitosa de Croacia, pues tuvo unos años muy buenos hace muchos años, o hace años, hace, no sé, 4, 5, 6 años, y que ahora mismo nos falta un poco esa transición hacia los jóvenes que lleguen y que puedan cubrir a los veteranos que ya no están a ese nivel ni a esa capacidad de rendir también, y se nos queda un poco ahí encogida, ¿no? Me da mucha pena verle así, vamos a ver, ojalá tengan suerte contra Italia, ojalá tengan suerte y puedan clasificarse como terceros, no lo sé, o incluso como segundos, dependiendo de lo que hagamos mañana contra Italia, bueno, no lo sé, se tienen que dar una serie de carambolas, pero todo pasa porque ganen a Italia, ojalá lo consigan, porque a mí me gustaría que Modric pues llegase hasta lo más alto posible, ¿no? Lógicamente. El que ha tenido mejor suerte es Toni Kroos, es una selección mucho más joven, que tiene esa mezcla de veteranos y jóvenes de muchísima calidad, y que están a tope. Después de empezar goleando en esta Eurocopa, en ese partido inaugural, hoy han ganado 2-0 su partido contra Hungría, un partido muy cómodo, tremendamente cómodo, muy superiores, es verdad que ha habido, bueno, algún acercamiento de Hungría, algún susto, bueno, yo sinceramente les he visto con una superioridad y con incluso, os diría hasta, sabemos que somos tan superiores que no nos hace falta ir al 100%, o sea, yo creo que hoy han jugado al 70%, una cosa así, poco así, poco esfuerzo, y vamos a ventilar porque nos quedará un tercer partido, llegan los octavos y hay que llegar hasta el final, ¿no? Así que les he visto dosificar mucho las fuerzas Toni Kroos en su línea, en su línea, en su línea de pases completados, en su línea de porcentaje, en su línea de dirección del juego, en su línea de saber dónde mandar el balón, en cada momento del partido, y a cada compañero en concreto, es abrumador, abrumador, de verdad, no sé cómo se puede retirar a este nivel, no tiene vergüenza, no tiene ningún tipo de vergüenza retirarse a este gran nivel, en la primera parte, el porcentaje ya era del 97%, en la primera parte ha completado 70% de los 72 pases que he intentado, 70% de 72 pases, esto en la primera parte, tenéis aquí el cuadro, cuadro que siempre me gusta enseñar, porque creo que es muy significativa, la cantidad de flechas verdes, con esas dos flechitas rojas, que son los dos únicos pases que Toni Kroos ha fallado en la primera parte, frente al torrente de flechas verdes que inundan el campo, me parece brutal, bestial, por supuesto creo que es una Alemania con Toni Kroos, y otra Alemania sin Toni Kroos, yo espero que esto no se refleje en el Madrid, espero que esto no pase en el Madrid, que realmente se vea tanta diferencia, entre un equipo con y sin Kroos, lo vamos a pasar mal, nos vamos a tener que adaptar, pero bueno tenemos jugadores muy buenos, pero es verdad que es único, Toni Kroos es único, es irrepetible, y bueno como dijo, me quiero retirar en lo más alto, lo está consiguiendo, vamos a ver hasta donde llega Alemania, porque desde luego es abrumador, abrumador, la superioridad, ya digo hoy les he visto en un porcentaje bastante bajo de ritmo, y de intensidad, aún así han ganado 2-0, podría haber sido más, también podría haber marcado Hungría, pero yo es que les veo muy superiores, vamos a ver qué pasa, cómo termina ese tercer partido que tienen ambos, tanto Kroos como Modric, en situaciones prácticamente opuestas, y ahora vamos a hablar de Mbappé, ayer salía la noticia, de que Deschamps anunciaba, que se iba a tener que operar, o sea, que las pruebas no eran tan buenas, como se hizo pensar, por un primer momento, en la federación francesa, que no es que las pruebas dijeran, oh, no lo tiene tan mal, no hace falta operarle, sino que, no hace falta operarle ahora, pero que tarde o temprano, tendrá que pasar por quirófano, y tendrá que operarse esa nariz, porque está rota, obviamente en la selección no lo van a hacer, van a tirar con él, hasta donde lleguemos, y ya está, y luego será problema del Madrid, que se haga esa operación, que tampoco va a ser una operación de seis meses, es cierto esto también, el caso es que hoy entrenaba la selección francesa, había cierta expectación por ver, bueno, si salía en Mbappé, si no salía, si salía con máscara, si entrenaba con los compañeros, si entrenaba en solitario, bueno, no ha habido máscara, o decepción, no ha habido máscara, aunque también es cierto que no ha habido máscara, porque ha entrenado en solitario, no se ha ejercitado con el resto de los compañeros, de hecho, salía media hora más tarde que ellos, y ha estado prácticamente 45 minutos, entrenando en solitario, ejercitándose en solitario, con el preparador físico, después sí que se ha juntado, para unos lanzamientos a puerta, hay una imagen con Gamavinga, que me muero de amor, con esa imagen, pero bueno, es cierto que quizá no le haya hecho hoy falta la máscara, porque no ha habido ese contacto, no ha habido ese ejercicio de contacto, donde pues pudiese estar en riesgo su nariz, vamos a ver, porque todo apuntaba a que no iba a jugar este viernes, contra Polonia, pero, pero, ayer ya, empezaron a poner, como relojitos, de cuenta atrás, de tic-tac, de queda poco para que vuelva, hoy, ha entrenado en solitario, vamos a ver mañana, si mañana, se ejercita con el resto de los compañeros, yo creo que va a jugar, yo creo que le va a dar igual, y que va a tirar para adelante, pero bueno, que se cuide, a ver, es que dentro de lo, dentro de todo lo que, de todo lo que está pasando, que no le van a operar, que es verdad, que le están mirando de cerca, pero bueno, mirarle de cerca, no le va a solucionar el problema, pues que por lo menos, se intente cuidar lo máximo posible, y que no arriesgue, entiendo que jugará, siempre y cuando valore el riesgo, la relación riesgo, con capacidad de Francia, de poder conseguir ese puesto en octavos, pero vamos, que lo que parecía, que iba a ser descartado, desde un primer momento, ahora, que se le ha visto ya salir, aunque en solitario, pues parece ser, que va a intentar llegar, que va a intentar llegar, dependerá, ya digo, de como este mañana, hoy se le ha visto hablar con The Shams, ahí en petit comité, un poco pues, supongo para comentarle, como se ve, como está, el físicamente está bien, o sea, quiero decir, físicamente está a punto, el problema es esa nariz, así que veremos si mañana, entrena con el resto de los compañeros, y en ese caso, si lo hace con una máscara, que debería ser lo suyo, ya en ese caso, quiero saber que os parece a vosotros, creéis que va a jugar el viernes, es que a mí me da que sí, a mí me da que sí, quiero saber que opináis vosotros, como lo veis, como lo habéis visto, y también, esas situaciones tan opuestas y radicales, de Kroos y Modric, uno tocando el cielo, en su mejor momento, con Alemania, haciendo todo perfecto, y Modric, que se hunde con Croacia, y que solo le queda un milagro, para poder clasificarse, dejádmelo como siempre, todo en los comentarios, y por supuesto, dejadme un gran like, suscribíos al canal, si todavía no lo estáis, y nos vemos, en el siguiente vídeo, ¡Gracias!